Los estudiantes sostienen que la pandemia conllevó a que los delincuentes hurtaran aires acondicionados, luminarias, entre otros equipos que eran utilizados por los bachilleres en esta universidad. Otra de las cosas que se han visto reflejadas, bueno, filtraciones, robos de nuestros aires acondicionados, toda la iluminaria se ha ido dañando. Tenemos un total abandono por parte del Ministerio de Educación. Y bueno, es por eso que nosotros necesitamos la unión de todos los estudiantes para que podamos pedir y, sí, eso, pelear otra vez por nuestras reivindicaciones. Quienes aún se mantienen en clase sostienen que han hecho autogestión para mantener la vigilancia en la universidad y así se eviten más hurtos. Nosotros estamos trabajando desde la autogestión. Partimos de colaboraciones que le pedimos a los estudiantes. Esto con la intención de comprar unas bolsas de comida para cubrir las guardias nocturnas. Esto nace, esta iniciativa nace por diferentes eventos de robo. También desde el Centro de Estudiantes están luchando por que se retomen acá las rutas estudiantiles para que así puedan asistir el 100% de la matrícula que tiene esta importante universidad que forma ingenieros en Venezuela. Para EBTV Noticias, Ramón Beris.